Ah, es que con su amor toda la vida me quiero quedar Desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás ven y voy te pido verte sábado a las 10 El color de tus ojos, ese rumbo de atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Me refleja cualquier sentido, con pantalón o vestido, ropa es mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se envuelve en realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, pudiera, de lunes a domingo sin parar